Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Yo quisiera comentarte algo, Santiago. Esta ciudad está fuerte y de pie. Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo y así te vas a quedar. Y la pregunta es, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de Alito y de Cuauhtémoc Gutiérrez? Esa es la verdadera pregunta que se tendrían que hacer.